Hola papá Hola Au No creo que no Au Muy bien papá ¿Por qué le pengas a la pampa? Si ya está de plástico Yo soy un pelucho, los peluches no se rompen Y él es un juguete Los juguetes se rompen porque son de plástico ¿Viste? Esto papá, este plástico se rompe Si, si Voy a romperla como más fuerza Una caída baja Una caída baja, exacto Da una caída baja si no se rompe No se rompió las caídas bajas Ahora una alta, si Sigues aventando La comida Está bien ¿Habrás como yo? Disculpa